Esta noche hablaremos sobre el mes de la patria y la campaña Saca tu Bandera con Ibania Álvarez, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Y aquí en el estudio de Teletique estará con nosotros Wendy Flores del colectivo de defensores de derechos humanos Nunca Más Impunidad para analizar las implicaciones del informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Hablaremos con Francisco Pancho Sedeño, uno de los fundadores del grupo Pancasán en los años 70 sobre las nuevas canciones que está haciendo en contra de otra dictadura. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina.